La causa más común de fallo cardíaco con fracción de expulsión reducida o Reduced Injection Fraction, nosotros aquí en Puerto Rico trabajamos en Spanglish, ¿verdad? Pues es la enfermedad coronariana. Existen dos clasificaciones para esto. Está lo que se llaman las cardiopatías o enfermedad del músculo cardíaco, cardiomiopatía, el músculo cardíaco no isquémica y las isquémicas. Las no isquémicas son las que no están relacionadas a la enfermedad coronariana, que son los vasos que llevan oxígeno y nutrientes al corazón, y las isquémicas son las que están relacionadas a obstrucciones en estos vasos, ya sea porque hayan sufrido infartos al corazón o por obstrucción severa y extensa de estos vasos por mucho tiempo crónicamente, que cause que el corazón presente una disminución en la capacidad contractil de manera global. El cuadro clínico que los pacientes presentan, ¿verdad? De congestión, falta de aire, intolerancia al ejercicio, es un cuadro donde tenemos dos problemas. El corazón no es capaz de bombear la sangre hacia el sistema, por lo tanto, nuestros órganos vitales no están siendo bien servidos en términos de oxigenación y nutrición y a la misma vez también las presiones de llenado del corazón aumentan y esto hace que por continuidad, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y eventualmente pulmón se congestionen. Así que es un cuadro de acortamiento de respiración y también astenia o debilidad generalizada, intolerancia al ejercicio, tanto por acortamiento de respiración como debilidad. Y en este caso, los pacientes, cuando se les evalúa la capacidad de contracción del corazón, por ejemplo, por un ecocardiograma o usando otras medidas como MRI, CT o medicina nuclear, vemos que tienen una fracción de expulsión o en inglés injection fraction de menos de 40%. Podemos hablar, ¿verdad? De los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, se llaman los, en inglés ACE inhibitors, los bloqueadores del receptor de angiotensina o los angiotensin receptor blockers. Preferiblemente, antes que comenzar cualquiera de esos dos, si podemos utilizar una de las drogas más noveles del 2015, que es la combinación de un bloqueador del receptor de angiotensina con un antagonista de una vasopertidasa que se llama neprilicina. Eso ha demostrado algo súper importante, es la droga o la combinación de medicamentos que más logra el remodelaje positivo. Es decir, de ese menos de 40% de fracción de expulsión, se ha visto que aumenta por encima. Si está por debajo de 35, aumenta por encima de 35 en muchísimos casos. A veces por encima de 40, los pacientes mejoran su clase funcional, empiezan a tolerar las labores que antes no podían hacer y unido a los beta bloqueadores, los diuréticos teacídicos para síntomas y los antagonistas del receptor de la aldosterona o que es un mineralocorticoide, han logrado disminuir la mortalidad de manera significativa que acción oficial del bitingあります. Gracias. Este es un nuevo tease que más de 30, eliez Emergencya Not stabilization 16, la害ушка 13, undeственna como la � почему, Gracias.